muy buenas a todos bienvenidos a mi canal gente de la oscura de la fuerza y aquí estamos un capítulo más del The Island Reaper y bueno el capítulo anterior no lo dije pero era 27 y este es el 28 y bueno como podéis comprobar estoy llamando de seguido el capítulo 27 28 lo estoy llamando de seguido y claro estamos donde lo dejamos el capítulo anterior aquí en esta zona lo más seguro que si lo hubiese cortado y hubiese salido del juego y hubiese acabado otro día hubiese hemos empezado donde empezamos siempre desde la base vale pues esta vez no ha sido así seguimos pues eso tenemos que ir a la base militar tengo una ilusión no veis la ilusión que tengo de ir a la base de militar y encontrarnos a nuestros amiguitos con ese brazo deforme que tienen unas ganas tremendas locas de encontrarlos que te crees que hace comer la katana reparte que no veáis la katana vale estamos aquí tengo una en serio justo me pegan esos gritos si a veces me quedo callado es por esos gritos porque digo dónde vienen creo que yo lo dije en un capítulo cuando vinimos por aquí pero bueno voy despacio también porque no quiero encontrarme esos bichotes y ando tezięk wendt de cara las minas siguen estando por aquí verdad Por aquí una Perasina Aquí hay Sí, aquí estamos Sí, podría venir cada capítulo Venir de aquí, coger los 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 esto, los Los botiquines Tengo que ir con cuidado Porque no mecio un pelo En serio, no mecio ni un pelo Aunque así sin bevista No se ve ninguno de estos grandotes Con su Pequeñito Pero bueno, no mecio Bueno, vamos para acá Vamos a ver qué tal nos ha dado esta misión Porque, madre mía, qué miedo Tengo que volver aquí dentro No tengo ganas de volver aquí dentro No, ninguna Ninguna gana Un momentito, por favor Un momentito Antes de carga Ahí A ver, un momentito Que le quite el volumen al móvil Que no se lo he quitado Ahora, vale Ostras, qué susto Ahora afuera, vete por ahí Sí, qué susto me he llevado Me quedo la hacha Un cinturón aquí En el teléfono Madre mía Como que La gente ¿Con qué llamo? ¿Con cinturones? Vamos a ver Vamos para acá ¡Uy, uy, uy! ¡Quieto, quieto! Susto me he pegado ¿Dónde me marca? Tendrá que ser por la parte de arriba Seguro O por esa parte Claro, ya sabéis que esto Es una Cacona Alhungleándote ¿Me atrevo? ¿Me atrevo con la katana? Vamos con la katana ¡No! Creo que le corto Sí, le corto un brazo, eh Ostras Le estoy repartiendole bien, eh Espérate, espérate Que te corto el otro brazo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Pueba mi poderosa katana! ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Ja! ¡Toma! Madre mía La katana La katana lo parte Dos golpes fuera ¡Eh! Te he visto ¡Barbudo! Es el zombi barbudo Y tú, el tonto Porque no te has dado ni cuenta Vale ¿Cucú? ¡Cucú! Bueno, pero aquí Dice que no es En serio Odio cuando hace estas cosas en el mapa En la púscula esta Por aquí Lo siento que no es Si no veis Es que me se ha acabado la linterna Ahí Venga Ahí Vamos Vamos a ver Vamos a ver Otro putiquín Es esta Va, te debéis No sé por qué lo cojo A ver si Se recarga un poquito La linterna Hola ¿Aló? Hello Tengo escopetas mejores que eso Hello Estaba hasta aquí Vamos a ver Por ahí no es Vamos a ver Hello Toma Vale A ver Es que Ya sabíais que yo Con el mapa este Es curioso No me llevo muy bien Porque me pierdo A ver Que por aquí A ver Uy 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 No hay nadie No hay nadie No, 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 no Uy Uh Uy Hola Hola Si, viene uno por detrás Y además, si me estoy dando cuenta Que la La katana aguanta bastante No se que está muy rápido, mete bastante A ver Voy a hacer caso al mapa este Dice que está por aquí No es para allá A lo mejor es abajo Vamos a ver, vamos a ver si es aquí abajo Pues va a ser que sí Que bobo que soy Madre megua Eh Ven aquí Ven aquí Toma Que Que bueno que soy ¿Cucú? Eh, estás muerto ¿En serio? ¿Aquí no había luz? Vente en la musiquita En el musiquitito Ni leches Es que no había un pimiento Que se haga la luz Que se haga la luz Si Mientras que se carga la Lo que es la La linterna Pues A ver si vemos mejor ¿Verdad? Ese de ahí Ese de ahí tiene que ser un grandote Ese de ahí tiene que ser un grandote Mira toda la pinta Ni siquiera se ha inmutado De mi ataque Vamos a ver Este mete dos Este mete tres Eh ¡Catala! ¡Catala! Vale, sí Un grandote ¡Toma! 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 ¡Ja ja ja ja! Ni te has enterado ¿Verdad? ¿No te has enterado De mi ataque De sorpresa Ahí gratuita? No se para que mejor veis Si no lo quiero para nada Mi sorpresa Eh Vamos a ver A ver Martillito No se que Puso adelante Ya está Aquí está Ya está ¡Vámonos! ¡Vámonos átomos! ¡Vámonos átomos! ¡Vámonos para acá! Esporasina 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 Inaína Inaíno ¡Ey! ¡Vámonos! Vale, vale, vale De momento vamos bien Vamos bien Vamos bien de tiempo Eh Bueno Casi 10 minutos Hemos conseguido Hacer Hacer La Miércoles esa En fin A ver Qué sorpresas Nos esperan ahora mismo Eh ¡Uh! Qué susto Qué susto me dan las minas ¡Uh! Que si la piso! Aquí no hay nada Tampoco Vale Digo ¡Uh! ¿Qué va a aparecer por aquí? Escopeta que ven Me parece buena eh Eh Vale Vámonos Hola ¿Cómo te ve usted? ¡Joder! ¡Pero si te he pegado! ¡Si te he pegado! ¡Si te he pegado! ¡Si te he pegado! No, no, no El juego es un... Este juego me trolea mucho ¿Vale? Jejeje Pues paro de aquí Más botiquines ¿Verdad? Sí, nena, sí Vale Cojámoslo Son tres Dos medianas Y uno grande Interesante Bueno Vamos a devolverle Las cositas Que quiere ir al tío Este El tío está tan lejos El tío Ya me está trolleando Perdón Ya me está trolleando aquí Tenemos que ir aquí Es que No sé por qué Siempre se activa esta No sé El juego quiere que haga la principal Tengo que regalar la principal Y meter tres solos en la principal Ay Que juego más retrasarico Ay Que juego más retrasarico Por medio Por medio Pero nada aquí es lo que parece Suerte he tenido No 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 están haciendo los gigantes Con el bracito ahí Deforme Que nos quieren hacer caricias No, no, no está mal No está mal Eso me gusta Bueno Bueno, están aquí otra vez Todos los zombies Paso de tu culo Paso de tu culo Paso de tu culo Paso de tu culo ¿En serio que no? Vete por ahí Vete por ahí ¿No has pisado eso? Que trola leches No No Juego fujero Juego más fujero Mira, te voy a matar otra vez Venga Y le vas a pegarme Ay Que típerraco Es un papa ¿Qué te hago? ¿Algo? Hijo de... Hijo de... Hijo de fruta Hijo de fruta Te descuartizo Hijo de fruta Ay, vale Vamos, vamos Hijo de fruta Que me la monta A ver, eh Tú No me vas por más cositas Por favor ¿Qué es eso? ¿Un coel? ¡Un coel, por supuesto! Ahora me recuerdo Estaba construyendo una arma ¿Tú sabes? Gracias por ser tan paciente conmigo Aquí, toma este esquema Y estos itens Estoy seguro Que los vas a poner de buen uso Zarna Y Voy a... ¿Puedo fabricar más? En la ototerapia Jejeje ¿Si la doy a la katana? A ver Eh Va, se le voy a dar a la katana A ver Eh Quiero hacer más Ah, sí A ver si estaba la... Tenía más posibilidad De hacerme más Bombas venenas Blah, 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 blah No No Se ve que solamente puede llevar 4 O... yo que sé Ahí está La katana ahí ¡Tuneada! Bien, ahora a medida que tengo que ir a la misión principal No tenemos otra cosa Así que vamos a ir a la misión principal Eh, perdón Sí Esto es... Cocina de campaña No sé qué No sé qué más No sé qué menos Vale Eh Tengo que ir... Allá abajo Uff Muy lejos, eh Muy lejos Ya que estoy aquí Me he dado cuenta que tengo 4 puntetes Vamos a ver Que puedo... Darle Eh... Vamos a darle... Por ejemplo... ¿Qué es eso? Para activar la habilidad... No, 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 vale Y dos puntitos más Vamos a darle un puntito más aquí Y otro aquí Así por lo menos voy mejorando la furia, porque jeje Sé que tengo que mejorar otras cositas por aquí también, pero hay que hacerlo poquito a poquito Vale Vale Que te quitas del medio Vale, tenemos 360 y pico metros que recorrer Vamos Vamos a hacer la misión principada Vamos a ver dónde está el helicóptero Y si encontramos al tío ese que mató a nuestro amigo el Minitab Vamos a meterle la katana por la garganta Sí, por la garganta A desfondo Sí, sí, sí Vamos a hacer tan amable con él No, 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 no me voy a descansar, me canso, me canso Chieto Por aquí no puedo pasar ¿verdad? Chieto Si es que yo por aquí no quiero pasar Lo que tengo es la chillona Es un grupito de gilipichis ¿Ya me ha visto ese? Tamposaco A ver, siguiente, siguiente A este Muérete poquito, anda, puérete Tú, colega, ahí quieto, ¿eh? Tú, lo tuyo ¿Qué es de ahí? La llorando, no puedo pasar de ella No, la llorona, la chillona Puedo pasar por aquí Y pasar de ella Vale, vale, vale Vale, vale, vale Todo tranquilo y fácil Sí, sí, puedes chillar lo que quieras Eh, me da igual Fuera Que te calles ¡Pedrín! ¡Pedrín! Toma ¿Qué quieres más? ¿Queréis más? Tengo una katana que sé usarla Toma Toma, toma los dos Toma Toma, uno fuera Hijo de Hijo de ¿Dónde estás? ¿El suelo muerto? Vale Vale Para recoger sus cosas Sus cosas asbestosas Se vio que no Venga, venga, ya Venga, corre Va a correr por aquí Corre por allá Eh, por aquí puedo ir Sí Por aquí creo que Paso de largo de la chillona Vale Quita, bicho Quita No se ve nada de ti Vamos a la zona de impacto Del helicóptero Venga Que yo puedo Me voy a casar rápidamente Me canso Me canso Me canso Hija de tu madre Hija de tu madre Muere y ya No digas que por aquí no puedo ¿Esto es un callejón sin salida? Yo, yo, mi, mi, mi Ah, no, por ahí Que te calles Tú Ay, ay Tú, ven aquí Ven aquí Ven aquí No, no viene Gidibichis Toma Por esta deportera Mejor dicho Por esta campeando Hola Negociar con Rodrigo Rodrigo, ¿qué vendes? No, no, ¿qué vendes? Oh, oh, oh Otro rizo de cengotirador Sí, nena, sí Y mejor A ver El mío mete Ya he mejorado Pues también tiene una barbaridad Pero barbaridad Y este Este mete más Este mete muchísimo más No lo llevo Me 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 voy a vender del bate Que no lo quiero La hacha Esta de bombero El cuchillo de batalla Salvaje Pues también hasta que este no lo tenga mejorado voy a seguir usando este velocidad media tiempo de recarga es mucho mejor escobeta cruel, escobeta castigadora una esta mejorada y la tono, vale, el cuchillo rojadizo este, va muy bien tienes por aquí, rodilla de acero, no se para que he cogido eso, un fotito, una postal una chica ahí, una foto de chica, una revista ahí, vale, andamos para acá, estamos cerquita estamos cerquita, estamos cerquita, estamos cerquita del lugar la madre que te trajo, justo me ha pegado muérete un poquito, anda, muérete un poquito muérete, muérete, la madre que te trajo no se donde me ha venido el tío ese eso no me gusta nada, ha caído ahí no me gusta nada donde ha caído que te calles a ver, como llego hasta ahí ah, me ha agarrado un chispazo donde vienen esos gritos esos gritos de chica buena chica buenorra, si vamos a ver, corre corre por aquí corre por allá aquí vamos a ir despacito ya estos son llamas eh, vale hola, zombis el helicóptero está completamente destruido, Trevor voy a ver si alguien ha sobrevivido el crash fuera quieta no hay signo de Serpo y uno de los pilotos también ha ido y uno de los pilotos también ha ido el baile del sambito el baile del sambito el baile del sambito le 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 yo le he aguantado que eras vamoo el baile del sambito Me lo acabo de ver, una mancha de sangre. Aquí. Vale, como he bajado hasta abajo, ahí, no sé, me he visto la sangre ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a cogerlo. No sé por qué he cogido eso. ¡Joder! ¡Quemado! A ver si hay algo más por aquí. Aperitivo. Come, come, come. ¡Come, come, come! Que está muy riquita. ¡Uh, cañón! Yo quiero esto. Tengo que llevarlo para mi base. Esto sería una base bien bonita. Aquí con sus cañón. Su pijotada. Voy a pasar de ellos. Entonces vuelvo por aquí otra vez e investiguemos más esta zona. Venga, me estoy quemando, sí. En un momento. ¡Prosigamos! Seguramente el tiparraco ese saldría salvado. Sus ayudantes pueden caer al muerto. Bueno, los dos militares. El piloto y compañía. Pero en fin. Veamos a ver lo que nos espera aquí. Veamos. Escopeta de vándalo. De vándalo. Vale, voy a ver una escopeta de bandido. Porque soy un vándalo. Vale, ir para abajo. De momento es todo para abajo. Seguimos para abajo. Todo para bajito. Agua no me gusta. No me gusta el agua. Tengo que encontrar otro camino. Ah, aquí hay algo. ¿Veis algo ahí? No me he quedado la puerta. Una barra. Parece una barra. Vamos a ver. Vamos a subir para arriba. Por aquí. Mira, más mancha de sangre. ¿Puede que el tío ese seiga muerto? ¡Ostras! Justo me he pegado. Ha sido un sustito pequeñito, pero... ¡Esta es vuestras madres! ¡Dejadme en paz! Nada, nada. ¿Y si no te da calambre a ti? ¡Buah! Es la huelguindonga esa. Vamos a ver. Tenemos... ¡Hola! Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué se está golpeando en la puerta? Porque debe haber alguien ahí. ¡Espale! Jejeje, te he cortado la cabeza. Vale. Sí, sé que me narca por ahí. Me gusta mirar todo. Pues si acaso nos dejamos algo. ¡Esois unos pesados! ¡Quita, barbudo! ¡Me cago en vuestras madres! ¡Vete por ahí! ¡Ay, me dice que es por aquí! ¡Espete un momentito! ¿Qué te juegas que me dice que por ahí está cerrado? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, me deja! ¡Va! ¡Paso! ¡Me deja! ¡No me deja! Estoy aquí. ¡Voy a la puerta! ¡Pico! ¡Y nada! ¡Se ha bugueado! ¡Ni idea! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Hola! ¡Un trapo! ¡Dame un trapo! ¡Hazerme tu dinero! ¡Hala! ¡Corriente bonita! ¡Ostras! ¿Por qué? ¿Por qué están escondidos? ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Vamos por ahí! ¡Vale! Esto es otra cosita de esas. Voy a mejorar. Vamos a mejorar. Vamos a reparar. No sé por qué me he mejorado. He reparado eso. Es que siempre pasa lo mismo. Usir. Fancotirador. Vale. Un momentito. Un momentito. Vale. Podría ser un poquito diferente. El color diferente. ¿Cucú? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay! 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 Es que no sabía. Sabía yo ni me iba a pillar a alguno. ¡Hala! ¿Os quedáis? No hay nada. No hay nada. Eso, así. Un reloj de pulsera. Creo que todo en ese se podían hacer bombas. Nada. ¿Cucú? ¿Has lo que estás haciendo? No, 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 no... imo que es. Te ayudar a estos viajes. En este lugar se parece como un limón. ¡Vamos! 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 No se te digo yo yo, mierda frita. Venga, sí, por qué no. ¡Conte, tú muelas! Aquí no hay nada. Sé que por esta parte no vais a ver mucho, porque la linterna la tengo más que frita. A ver si se recarga un poquitete. Venga, por favor, y... ¡Venga, por favor, y cárgate, Paquito! ¿Esto se puede disfrutar? Creo que sí, pero no me fío en pelo. ¡Arder! ¡Hola! ¿Mientras que tengo luz? ¡Hola! ¿Pero cómo ha podido ser? ¿Cómo puede ser que me golpeé antes que yo a él? ¡Hola! Otro cofre aquí. Una, esto, floja. Esta coge los verdaderos duros. En fin, la cojo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Un brazo! ¡Un golpe! ¡Un brazo fuera! ¡Madre mía, es que lo reviento! ¡Lo reviento con la katana! Vale, a ver, cogemos el botiquín. ¿Por qué no me voy a dejar comprobar la cerradura esta? No lo sé. Vamos a ver. Por aquí, una. Perasina. Otro mod aquí. ¡Mod cuchillas! Vale. ¡Suscríbete! ¡Cucú! Me fío en un pelo de esta zona. Veo nada, eh. No me fío en nada. Ahí veo más manchas de sangre. ¡Muerto que esté por aquí muerto! ¡Pueden! No lo tengo seguro, no lo sé. ¡Muerto! ¡Tiene que estar aquí! ¡Muerto! 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 ¿Cucú? Me da que dar la huerta Por ahí no se puede Ahí veo sangre Esta es para aquí un botiquín Vamos a cogerlo A ver si se recarga un poquito la linterna Vamos a seguir, venga va Despacito, despacito Sin hacer ruidito Este que susto me ha pegado Vale, esa es la puerta que me metía con la ESO ¿Cucú? ¿Cucú? Este me río No me gusta que se escondan No me gusta que se escondan ¿Qué quiere decir eso? Que es un zombi ya Vamos a quitar esto Vamos a abrir esto Mira un botiquín que no he visto antes Porque soy ciego Voy a dejar esta puerta abierta No sé si hago bien Porque a lo mejor pueden venir por ahí Pero bueno, vamos a ver ¡Cucú! A ver, una, dos y... ¡Uy, casi! Nunca atino, nunca atino Nunca atinaré Nunca les daré bien Ahora sí El accidente ¿Dónde está Frank Serpo? No lo sé No lo sé Hemos cajado y esas cosas estaban todos alrededor de nosotros Bueno, entonces, ¿cómo llegaste aquí? ¿Ll te trajo? ¿Qué? ¡F*** no! Ese tío no piensa que no piensa de a nadie Ese tío no piensa de a nadie Ese tío no piensa de a nadie Ese tío no piensa de a nadie Estaba de mitad de aquí Antes de que me salgo de la caja Tranquilo que sí ¡Tranquilo que sí! ¡Tranquilo que sí, Serpo! ¡Tranquilo que sí! Me lo puedo llevar para mi casa Para curarlo Ay, pobrecito, piloto Ahora, no, lo dejo aquí y que se muera Eeeh... ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Un momentito Principalmente salir de aquí Bueno, vamos a salir fuera de aquí Y voy a ver de dónde tenemos que ir el siguiente capítulo Porque no sé Más seguramente que sea a la base Voy a estar todo abierto Dejamos ahí ese propio hombre muy bien Eso ahí, que se muera Que no vale para nada No, no, no Es un mierda Es un mierda Mierda espirita En fin Eeeh... ¡Dale! Ahora no me aseguro que no está que volver para casa Porque, bueno Y coger una nueva misión Y avanzar en la misión principal Y ya sabéis Vale, a ver 42 metros A ver, ¿dónde dice qué? Ah, hacia aquí ¿Continuamos un poquito más? ¿Continuamos? Vamos a continuar un poquito Vamos a ver si encontramos ese mierda frita Eso, quémate, quémate Vamos a ver si encontramos ese mierda frita Mierda frita, ¿dónde estás? Que te tengo un recarito para ti Eh, que ha disparado un poco el piloto Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no está Vamos a ver A ver Que yo me centré En esta fortaleza A ver, hay que ir por aquí Bueno, eso está otra vez nuevo A ver qué hay No hay nada No hay nada Ahora he seguido por aquí Es que yo soy muy listo Este tiene que ser el otro piloto Este, este, este Si es más pequeño que yo ya Bueno, ese tiene que ser el otro piloto Que disparó, lo mató Y dejó que se lo comieran Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Sí, debería acabar yo el capítulo Lo sé Los capítulos son de media hora Un poquito más de media hora Pero es que tengo intriga De intriga ¿Dónde está el tío este? Pegarle cinco tiros si puedo Y... Y dice cinco tiros Rajarlo con mi katana Mi otra katana Aperiótica Sí, aperiótica Está aquí escondido, eh ¿Y quién está escondida? ¿Farco? ¿Es el Serpo? ¿Por qué ha dicho Farco? ¡No lo sé! Son los nervios Eh... No, agüita Quiero coger el agüita Pero vamos a mejorar la katana Este va a ser peor que esta No, quiero coger el agua ¡Oh, en serio! ¡En serio! Agua Ahí Serpo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú tan bonito? Tengo una cosita para ti Algo cosita que se llama katana Ah Mira Tengo una cosa que empieza por kat Y que va con ana Con kat Ana ¿Vale? Tengo una cosa que empieza por kat Y termina en ana ¿Qué? Quiero usarla contigo ¿Qué? ¡Quiero usarla contigo! Oh, por favor ¿Estás preocupado por ese maldito? ¡Jesús Cristo! Escucha Es mejor él que tú ¿Estás bien? ¿Crees que me olvidaría lo que me ha hecho con ese barco? ¡Vale a mirar! ¿Crees que realmente esta mierda Se va a cerrar? Podemos salir ¡Buenos días! ¡Jesús! ¡Es todo en la línea! ¿Entendes? ¡Todo en ello! ¡Puedes mandar un otro chocer! ¡O no te envío a esas cosas! ¿Un otro chocer? ¿Estás mentira? No tienes ni idea de lo que realmente está pasando aquí, ¿no? ¡Esa fue tu última oportunidad! Hehehe En la zona de la cuarentena. Estaba planeando usar un barco para escapar Llegamos. Ella está tratando de cobrar un montón de datos desde el labio F***ing b**** Ella realmente pensaba que iba a salir adelante también ¿A salir adelante con qué? Ella está con la WHO Ella está tratando de obtener la información para ellos ¿La Organización de salud mundial? ¿En serio? Mira, ella es nada más que un terrorista de variedad de jardín Ella está tratando de tomar el virus Y la vacuna Y la vacuna Y la vacuna Espera, hay una vacuna? ¿Dónde está? Ella tiene Y si quieres Te vas a conseguir Te vas a conseguir No, ella no va a descargar No, no puedo garantizarlo Te puedo garantizarlo Sí, es vale un montón de dinero Te vas a matar ¡Esto no es terminado, Serpo! Hey, estoy en la fortuna Parece que es un lugar seguro para escapar Así que... ¡Vale! ¡Vale! Vamos a ver lo que pasa ¡Sí! ¡¿Por qué no?! ¡Venga! ¡Que nos siguen los infectados! ¡Sí! ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¿Para qué he ido a poder ver con Serpo? Ahora tengo que defender la zona ¿Tienes un plan? ¿O no estamos esperando en esta mierda Sin escena? Vale, vale, vale Tenemos un nuevo asentamiento Interesante Eh... Abajo Tengo que ir... Vamos a coger El objeto ¡Apare! ¿Qué nos da este hombre? ¿Y por qué no nos han matado a Serpo? ¿Y por qué no nos han matado a Serpo? ¡Gracias! ¡Como un beso! Y nos pedían misiones a estas dos mujeres Ahora no en una Vamos a darle... Comida ¡No quiero esas cosas que me matan! ¡Polito! ¡No las deje! ¡Te pego! Eh, dame esto Fulio automático letal ¿Por qué tengo que hablar antes? ¿Por qué estás a puerta abierta? me voy fuera, 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 bueno espero que os haya gustado el capítulo, si os ha gustado, es evitar un like, suscribiros y comentar y en el siguiente espero que sea mejor y que tengo unas ganas de matar al tío ese, a ser por ese, tengo unas ganas, tengo unas ganas que no veáis, bueno espero que os haya gustado y veremos a ver lo que pasa con Harlow, no sé si la tenemos que matar en verdad o todo lo que nos ha contado el tío ese es una patraña, no tengo ni idea, así que bueno, dicho esto, espero que os haya gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, darle un like, suscribiros y comentar, un saludo, ser buenos, ser felices y adiós